¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acostumbré yo a sus brazos y no lo puedo negar Llevo mi vida en pedazos, no la he podido olvidar Me voy a pasar la noche contándoles de mi vida Y si el vino aquí se acaba, nos va Vamos ante las cantinas Música Me acostumbré yo a sus brazos y no lo puedo negar Llevo mi vida en pedazos, no la he podido olvidar Me voy a pasar la noche contándoles de mi vida Y si el vino aquí se acaba, nos va Vamos a otra cantina Música 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 Música